El diputado Jesús Etina Tejero ya tiene conocimiento de las inconformidades del sector restaurantero por parte de la presidenta de la Canirac, Josefa López Castillo, en relación a la ley de alcoholes, que ha causado malestar en varios sectores empresariales. Dijo que la ley es para disminuir los índices delictivos, no para perjudicar a los empresarios. Estarían viajando a la ciudad de Chetumal, siendo atendidos por el responsable del tema de patentes, Laila, que es la encargada de este tema. Tiene conocimiento el propio secretario del gobierno del estado y bueno, he sido un intercomunicador con ellos para atender el problema de las ventas de bebidas alcohólicas. Sin duda alguna, tengo conocimiento de esta ley, nosotros la aprobamos. Lo que manifiesta la compañera de Canirac, pues yo creo que son temas que se tienen que aclarar nada más. Realmente esta ley no se está haciendo con ninguna finalidad de perjudicar a ningún empresario, se está haciendo con la finalidad de reducir precisamente el tema delictivo en nuestro estado y va enfocado prácticamente a que la seguridad pública tenga también su participación a la hora de dar una patente o una autorización para que se establezca un lugar para la venta de bebidas alcohólicas. Es decir, una de las inconformidades que tienen los compañeros empresarios, que así me lo manifestó la presidenta de la Canirac, es que se le está dando mucha fuerza a la policía para que dé su anuencia para poder autorizar un lugar con venta de bebidas alcohólicas. Entonces, yo creo que qué mejor que la policía pueda dar esa anuencia, una de las anuencias, darle a la policía que diga en este sector no se puede poner porque aquí tenemos foco rojo, porque aquí la delincuencia ha sido muy fuerte. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.